Hello, 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 hello ¿Cómo están todos por ahí? Aquí no sabes dónde estoy Miren nada más Miren qué lugar tan hermoso Miren nada más ¿Cómo la están pasando hoy? Aquí no lo van a creer Pero hace un calor En Madrid ayer hacían 13, 12, 14 grados Y aquí hay 32 grados Pero está precioso este lugar Miren nada más Wow Wow ahorita mismo yo caminando como 30 minutos y me estoy muriendo de la sed así que voy a caminar y a buscar un lugar donde tomar agua con este calor check this out la verdad es que el clima está loco aquí debería ser mucho frío y así un calor pero les voy a enseñar un truquito si caminas en la sombra el calor no se hace tan grave si caminan en la sombra el calor no se hace tan grave es más si sopla el viento está fresquito yo también los quiero mucho ahora Dios todo el calor no como resplazamos vamos a decir pues nos puso vamos a decir vamos a decir rost Tam vamos a decir que tenemos que estar vamos a decir Miren qué bonito Qué lindo, ¿no? Otro sueño cumplido Aquí estamos Esto que aquí es un super mall Pero como no estamos para shopping hoy Estamos para turistear y conocer Vamos a seguir caminando Yo, yo, yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!